Buenos días a todos. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Hay como mucho hueco por aquí, ¿no? Vamos a mover un poquito la cámara. Al revés. Ahí. ¿Así? Sí, de nuevo, sí. Muy bien, sí, mucho mejor. ¿Qué tal? Bienvenidos al... Nuevo taller, hoy día 27 de... De septiembre. De septiembre del año 2019. Os hablamos... Estamos en Madrid, España. España para todo el mundo. Y hoy vamos a inaugurar una nueva sección dentro de los talleres que es... Vamos a centrarnos en la gestión de la ansiedad, del estrés y todo esto que llamamos las neurosis actuales. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hacer varios talleres especializados en este tema. Así que os esperamos cada 15 días en estos talleres y alternándolos con los talleres sobre empresas y sobre autónomos que seguimos haciendo también. Bueno, y para quien no lo sepa todavía, nosotras somos Virginia Valdominos... Y Magdalena Salamanca, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Muy buenos días, David. Buenos días. Buenos días, el gato con botas. Probablemente el psicoanálisis más eficaz. Bien. ¿Qué tal, Leo? Buenos días. Buenos días. Hola, David. Hola, Mariana. ¿Cómo estáis? Aquí nosotras estamos muy contentas de poder compartir con todos ustedes este conocimiento, este saber que nos legó, que nos lega el psicoanálisis acerca de qué es esto de la ansiedad, del estrés, cómo se produce y sobre todo, y más importante para los que padecéis estos trastornos, cómo se gestiona esto y además cómo se cura esta... Claro, porque parece que está todo metido dentro del mismo saco, la ansiedad, el estrés, la angustia... Pero son cosas distintas que tenemos que aprender a discriminar, ¿vale? Porque, digo, hay una diferencia radical, por ejemplo, entre el estrés, la ansiedad y la angustia, ya que unos, por ejemplo, la angustia, acontece a nivel corporal, en el cuerpo, ¿vale? Se manifiesta de esa forma, con palpitaciones... Ya lo vamos a escribir más detalladamente en el próximo taller sobre esto. Pero el estrés, la ansiedad, es todo a nivel psíquico, se produce a nivel psíquico. Claro, y además genera muchísimo malestar, porque cuando uno tiene como sensaciones corporales, ¿no? Hiperventilación, taquicardia, sudoración, lo atribuye rápidamente a que le está pasando algo orgánico, ¿no? Me parece que, sin embargo, el estrés y la angustia, que se da todo a nivel psíquico, psicológico y que genera tanto malestar, es como que uno se lo quiere quitar rápidamente de encima, no sabe cómo. Y cree que es haciendo movimientos en la realidad, o tomándose un vaso de agua, o saliendo a respirar... Un medicamento... Sí, bueno, en el peor de los casos es un medicamento que suele ser lo más habitual. Claro. Y no es lo más conveniente, porque no te calma a nivel sistema nervioso, pero no trata la ansiedad. No logra que esa ansiedad se pueda llegar a transformar en algo beneficioso y positivo, ¿no? Porque no deja de ser una energía, una cantidad de energía desplazada de su lugar. Claro. O intensificada. Y más bien es la posición de uno frente a ese cuantum intensificado, exagerado de energía, que uno no sabe qué hacer con eso, ¿no? Claro. Entonces se droga, muchas veces, ¿no? En el médico le receta una droga, un medicamento, llámenlo como quieran, que no deja de ser una droga, pero no resuelve esa cuestión de poder gestionar ese exceso de tensión en el aparato psíquico. Que no deja de ser consecuencia de un conflicto psíquico. Es un conflicto psíquico, sí, claro. No, que hay que resolver, porque si los conflictos no se resuelven, pueden ir a mayores. Exactamente, porque además se suele pensar, ¿no? Que el estrés, la ansiedad, viene por circunstancias exteriores, ¿no? Es que tengo mucho trabajo. Ah, sí, sí. Es que tengo que cuidar de un familiar, es que no sé qué. Es que el trabajo, la familia, la pareja y el perro. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Y el máster que estoy haciendo, que me ha apuntado el máster. Exacto. Como si viniera del exterior, ¿no? Y entonces hoy vamos a desmontar un poco esta idea de que es algo que proviene del exterior y vamos a ver efectivamente con qué tiene que ver esa ansiedad y esa estrés. Te dan energía. Claro, te dan energía. Lo que pasa, lo que sucede es que uno tiene mayor o menor tolerancia a esa excitación que provoca tanta actividad. Bueno, y también tiene que ver con la dificultad que padecemos en ocasiones para sumar, ¿no? Por eso. Para incluir nuevas formas de gozar o nuevos amores que también han relacionado con ciertos prejuicios, ¿no? Por una parte está la cuestión de la cantidad, ¿no? Y por otra parte esos prejuicios inconscientes. En muchas ocasiones ideología inconsciente. Pero en el caso de este... Que nos sobredetermina, que nos maneja. Claro. Que nosotros creemos que somos los dueños de nuestra vida, pero estamos sobredeterminados, ¿no? Por el inconsciente. Exactamente. Eso es lo que va a, de alguna forma, a manifestarse en todas estas cuestiones. Sí. Además, en el caso de las neurosis actuales, que es en las que vamos a entrar... Más concretamente. Más concretamente. Vamos a ir focalizándonos. ¿Dónde se gesta? Claro. Y que se diferencian de lo que llamamos neurosis de transferencia o que tienen que ver con la infancia... Con la sexualidad infantil que hay en el sujeto, que son la fobia, la neurosis asesiva... La histeria... Pero esas ya las abordaremos en otro momento. Sí. Nos vamos a adentrar en las actuales, neurosis actuales, que tienen que ver con las... Como su propio nombre indica. Exacto. Con la sexualidad actual de la persona. Exactamente. Entonces, vamos a ver que... A qué llamamos esto... A qué llamamos sexualidad también, ¿no? Porque en psicoanálisis, sexualidad, como ya nos habrán escuchado en otras ocasiones, no es solamente lo genital. Incluye lo genital, pero no solamente lo genital. Tiene que ver con todo lo que está relacionado con el ser humano, realmente. Porque es todo aquello que está tocado por la palabra, pero para el ser humano todo está tocado por la palabra. Exacto. Entonces, tiene que ver con todo lo humano. Es sexual la manera en que nos posicionamos al dar la clase. Es sexual... Claro, la pose corporal. Claro. Hablar. ¿Cómo comes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo amas? ¿Cómo sueñas? ¿Cómo despecas? Estas necesidades básicas, todo tiene relación, todo está relacionado con la sexualidad. Claro. ¿No? También la genitalidad. Exacto. La sexualidad también a veces se ve perturbada, ¿vale? Y tiene que ver con el ser humano. Es que en el ser humano todo está perturbado. ¿Por qué? Porque está tocado por la palabra. Porque habla. Claro, porque cuando ya lo genital está perturbado, como vemos ahora, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Que ya se realizan prácticas sexuales nocivas, ya está todo perturbado en la vida de esa persona, ¿no? Quiero decir... Claro, que cuando hablamos de prácticas sexuales nocivas no nos referimos exactamente al sadomasoquismo, ¿vale? No. Digo, son cosas mucho más comunes. Cotidianas. Mucho más cotidianas, más normales. Que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por ellas. Claro, por ejemplo. Puntuales, ¿no? El coitus interruptus. Claro. Por ejemplo. O la astinencia. O la astinencia. O la masturbación excesiva. Exacto. O... Son prácticas sexuales que van a contribuir a la producción, ¿no? De una neurosis actual. De una afección por estrés o por ansiedad. Es decir, eso es lo que va a contribuir al desarrollo de un estado de ansiedad. Específicamente, además. Específicamente. Es muy concreto. Es un factor específico. Sí. Se van... Se tienen que dar otras condiciones, como vamos a ver, pero no va a haber un estrés y una ansiedad sin que esté presente ese factor. Claro. También que haya un deseo inadecuado, ¿no? Que se provoque un deseo por alguien que no corresponde, ¿no? En un momento inadecuado. Eso también provoca mucha ansiedad, ¿no? Claro, porque es... La angustia es una señal. Un segundo, ¿eh? Diferenciamos ansiedad de angustia. Sí. Que la vamos a ver el próximo taller y vamos a explicar los ataques de angustia y todo esto. Pero la angustia es una señal. Una señal que en vez de hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, ves un perro que te viene a atacar y ahí sientes miedo, ¿no? Y sales corriendo, ¿vale? Pero la angustia es como un miedo hacia percepciones procedentes del interior de nuestro aparato psíquico, ¿no? Por ejemplo, una excitación sexual, como decíamos, que de frente a una persona estoy en el trabajo y siento una excitación sexual... Frente al jefe o frente al compañero o frente yo que sé a cualquier persona. O una fantasía, que en muchas ocasiones son inconscientes porque en el momento en que ya empieza la fantasía lo reprimes rápidamente, pero la fantasía desde el inconsciente sigue ejerciendo. En muchos casos, y en la mayoría de los casos, no tiene que ver con un acontecimiento real producido en la realidad. Es con solo haberlo pensado, haberlo fantaseado, se puede producir el comienzo de un trastorno. Exacto. Con solo pensarlo, con solo fantasearlo, con que haga sí por el pensamiento. Claro, para nuestro aparato psíquico es lo mismo que haya ocurrido algo en la realidad que haberlo pensado. Tiene ningún efecto... Esto es muy complejo, es muy complejo de creer, ¿no? Pero es así, es así. A veces un pensamiento provoca un trastorno neurótico. Pero fíjate qué fácil es para comprenderlo, ¿no? Uno se puede excitar con un recuerdo, ¿no? O fantasía una escena, fantasía una escena. Y eso les cita más, a veces, que estar con su pareja en acción. Claro. Para que vean cómo es, cómo la fantasía tiene el mismo peso, o más, a veces, que la realidad. Bueno, en algunas personas mucho más, ¿no? Porque realmente hay tendencias neuróticas donde el sujeto vive en el pensamiento. Exacto. No vive en la realidad. La realidad es como hasta una molestia, digamos. ¿Por qué? Porque viene a interrumpir su pensamiento, su fantasía todo el tiempo. Entonces, digo, que no es banal lo que estamos diciendo. Porque encima hay muchas personas que padecen neurosis. Muchas personas. Muchas personas. Y otras tantas que tienen dificultades, por ejemplo, para tener una erección o tener una relación sexual completa con su pareja, porque lo único que le puedes citar son este tipo de fantasías inconscientes, un poco infantiles, en el sentido que es un poco incestuosas, pero perversas. O que no pueden la penetración, porque también tienen fantasías que les impiden llegar a ese momento tan común. Claro. ¿No? Tan... para algunos, digo. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la sexualidad, como veis, o de lo sexual? Para hablar de la ansiedad y del estrés. Para hablar de la ansiedad y del estrés. Bueno, pues porque... Porque están ahí en... Es un elemento fundamental de la ecuación etiológica de la ansiedad y el estrés. Lo que pasa que, claro, normalmente esto no suele ser algo que vayas al médico y te diga, bueno, usted tiene un problema sexual. O que te pregunte, a ver, dice, tengo estrés en ansiedad. Dice, a ver, ¿cómo son tus prácticas sexuales? Claro, digo, no suele pasar por desgracia. Porque como la sexualidad normalmente es algo que no se habla, ¿vale? Normalmente, si no se habla, se padece. Entonces, sería mucho más sano llegar cuando alguien llega con un ataque de ansiedad, urgencia, preguntarle. A ver, cuéntenme usted, ¿qué prácticas sexuales? ¿Qué insatisfacción sexual tiene? ¿Tiene algún problema con su pareja o tiene algún deseo inadecuado? Seguro que sería mucho más barato de lo que es el tratamiento de estas patologías. Claro, solamente ya escuchándoles, dejándoles hablar libremente, el paciente lo llega a pronunciar, lo llega a expresar, ¿no? Claro, que no hay ni que preguntarles. Pero claro, realmente tampoco se da el tiempo a que el otro pueda llegar a pronunciar lo que le sucede. No, normalmente las entrevistas ahí son súper cortas, en la urgencia. Carmen Samaca, ¿qué quieres? No, no, no. ¿Qué quieres? Escuchad, escuchad. Ah, vale, vale, que no sabía. No, y además de que el tiempo es limitado en las consultas médicas, es que tampoco está en la escucha del médico. Es como que no está formado para escuchar estas cuestiones de la sexualidad. Que además, sexualidad, como decimos, es que en esa persona, en cuanto le empezamos a escuchar hablar, vamos a ver que no solamente interrumpe el coito a nivel genital, sino que en su vida inicia actividades y las deja a medio hacer, no llega al final. Entonces siempre se queda como insatisfecho con esa cantidad de excitación de energía psíquica sin descargar, ¿no? Claro, porque lo que no se puede en lo sexual tampoco se puede en la sexualidad cotidiana del día a día, ¿no? En el trabajo, en el estudio, ¿no? Siempre, digo, cuando hay una represión sexual, va ligada a una represión de pensamiento también. También, sí, claro. Entonces, afecta a todo lo que me pasa, a todo lo que hago. Inicia, por ejemplo, me voy a apuntar al gimnasio, este año me apunto al gimnasio, y va a tres días y ya deja de ir. Abandona. Abandona, ¿no? O no se permite ciertas satisfacciones, ¿no? La abstinencia en ese sentido, no puede tomar un helado en verano tan fresquito o un zumo fresco porque eso le da culpa. Sí, o idealiza tanto todo que siempre vive insatisfecho porque nada de lo que consigue en la realidad alcanza su idealización. Entonces, es una frustración constante. Claro, es una frustración constante. Y este elemento, tanto la abstinencia como la frustración, la insatisfacción, la interrupción de la satisfacción, siempre va a estar presente en el estrés y la ansiedad. Siempre. Es específico como causa del estrés y la ansiedad. Y no es que haya una causa que provoca unos efectos porque el psicoanálisis no lee así la patología ni puede hacer un diagnóstico previo. No, ¿vale? En psicoanálisis siempre es desde el efecto, desde que llega a la consulta el paciente con ansiedad podemos, a través de su asociación libre, reconstruir operadores. Todo lo que le ha llevado a producir esa ansiedad, ¿vale? No somos los psicoanalistas, no somos predictores de nada, ni magos, ni adivinadores, ni nada. No, es que construimos a partir del efecto. Se trata de transformar, de que esa persona se transforme. Esa manera que tiene de procesar, que además es, no puede elaborar psíquicamente una excitación sexual orgánica. O sea, todos los estímulos que provienen tanto del exterior como del interior del aparato, los elaboramos psíquicamente y orgánicamente, ¿no? Claro. Por lo que le pasa a la persona que se estresa o que tiene tendencia a la ansiedad, es que no puede elaborar psíquicamente la excitación somática. Entonces... Él hace síntoma. Claro, hace síntoma, no lo habla. Si todavía no está en análisis, si todavía no está en tratamiento, con esa energía, ¿qué hace? Pues un síntoma. En el caso del estrés y la ansiedad, es un síntoma psicológico. Que al final, elaborar psíquicamente una excitación psíquica, es decir una frase. Claro. No puede decir la frase y como no la puede decir, la pone en el cuerpo. Exacto, exacto. Y es parecida a la histeria en ese sentido, pero la histeria es un conflicto psíquico. Psíquico, claro, que tiene que ver con otra cuestión. Y aquí es una excitación somática. La histeria es un conflicto psicológico, lo que no puede elaborar psicológicamente y aquí es una excitación somática en la que no puede elaborar psicológicamente. Es una diferencia porque esto es una neurosis actual, ¿no? Claro. Entonces, claro, el tratamiento... Aparte, la histérica llega a la consulta y te cuenta todo. Claro. No le cuesta hablar. Hace un despliegue impresionante de todo lo que le sucede. Exacto. En la neurosis actual, no. No. ¿Vale? Hay interrupción. Hay mucha interrupción y tiende a... Bueno, sobre todo la angustia, ¿no? Tiende a llevarlo hacia lo orgánico, lo orgánico. Claro. Que siempre antes, justo se da la casualidad de que estas neurosis actuales... Sí. Están como antecedentes de las enfermedades psicosomáticas. Es decir, que su insistencia, la ansiedad, el estrés puede producir... Provoca una úlcera. Claro. ¿No? Miles de veces lo decimos. Joder, es que tengo tanto estrés que me voy a hacer una úlcera. Es una verdad eso. Es que al final daña el cuerpo, porque de tanto no puede elaborar psíquicamente, pone el cuerpo, pone el cuerpo, pone el cuerpo y al final el cuerpo, si le das, le das, le das, termina rompiéndose. Claro. Se rompe directamente. Exactamente. Exactamente. Entonces, la ansiedad y el estrés tienen que ver con ese exceso, con una cosa de cantidad de esa excitación que no se puede elaborar psíquicamente. Claro, que se convierte en un exceso porque no la puedo elaborar. Exacto. Porque si tú la pudieses elaborar... Si pudieses transformar toda esa cantidad de trabajo, decir, bueno, eso y mañana será otro día. Sí. Simplemente una frase así, ya está. O ponerlo en la creación, o ponerlo en otra actividad, transformarlo en otra cosa, que es lo que sé. En trabajo mismo, porque también para trabajar hace falta suplimar. Claro. Digo, aumentas tu capacidad de trabajo, tu capacidad, no el trabajo, tu capacidad de trabajo, porque eso también es importantísimo. Como poder llegar a construir una capacidad de trabajo mayor en uno. Que no es algo que viene dado, que no es que uno es trabajador y otro no es trabajador. Es uno trabaja para construir su capacidad de trabajo y otro trabaja para construir su no capacidad de trabajo. Claro. Sí, claro, que hay un trabajo, también en la ansiedad y el estrés, hay un trabajo que no es psíquico, que tendría que ser psíquico para elaborarlo a través de la palabra, y no es psíquico, pero es somático, ¿no? Y es también psíquico para el sentido de la producción del síntoma. Porque es un malestar, decíamos, psicológico, un afecto muy displacentero, ¿no? Y que también tiene que ver con esa cuestión de no tolerar la incertidumbre, ¿no? Sí. De no saber qué va a pasar, y cuando uno no sabe qué va a pasar, empieza como, pues eso, a producirse esta excitación, porque la angustia inicialmente nace como una señal, ¿no? Y entonces frente a esa señal, que no sabe cómo manejar la persona... Claro, no tolero ese agujero vacío que tiene que estar en la vida de todos, que provoca cierta incertidumbre, que tiene que ver con ese ser mortal de cada uno, y como no lo tolero, lo hago en el cuerpo. Claro, lo quiero tapar con el síntoma, o con la espera angustiosa. Lo quiero llenar. ¿No? Empiezo a pensar, empiezo a tener lo que se llama una espera angustiosa, empiezo a pensar, ¿no? Veo una ambulancia por la calle, le habrá pasado algo a mi marido, seguro que le habrá pasado algo, ¿no? Como anticipándose a los hechos y además de una manera pesimista. Sí, hay una anticipación de la realidad. Sí. Siempre, siempre. En la angustia hay una anticipación, por eso que es tan importante aprender a esperar, ¿no? Y tolerar la incertidumbre. A construir en la espera, pues, la vida, lo que sea, el proyecto, la pareja, la maternidad... Es muy importante aprender a esperar, ¿no? Porque si no las cosas, hago que las cosas se precipiten y si se precipitan, no estoy preparado para recibirlas. Claro. No estoy preparado. Tengo que construir en mí el que está preparado para llegar a ese lugar. Uh-huh. No es que las cosas, ¡jo, es que cuánto tarda esto! No, ¿cuánto tardo yo en llegar a esto? Exacto. ¡Joder! Es que no gano mucho dinero. Si es que no trabajas para ganar mucho dinero, trabajas para lo que estás ganando. Claro. Ya está. Pero no estás preparado tampoco, es trabajo psíquico también. No es trabajo en la realidad solo, es trabajo psíquico. Sí, porque es una construcción, como estamos diciendo, ¿no? Vamos a insistir mucho en esto porque es que es así, uno se tiene que construir para eso que quiere. Sí, sí, para lo que quiera. Claro. Para ser un ladrón, para ser un... Un juez, para ser un... Un juez, un astronauta, para ser lo que sea. Todo el mundo hace un trabajo para... Buen padre, buena madre. Claro, para... Pero para ser un mal padre también. Sí. ¿Vale? Para ser un mal trabajador también. Claro, también hay un trabajo ahí, ¿no? Por eso digo que en todo lo que hacemos hay un trabajo. Y si logramos entender esto, pues nos cambiaría la vida. Por lo menos... Bueno, también nos haría ser un poco más honestos con nosotros mismos y un poco más humildes, ¿no? Porque a veces precisamente estas tendencias patológicas te dan una prepotencia que niega la humildad. Y la humildad es necesaria para aprender, para transformarse, para construir cualquier cosa en mi vida. Claro. Y sin humildad no se puede. A veces se usa como justificación, ¿no? La enfermedad, la ansiedad, el estrés, porque también es el uso que cada uno hace de eso. Claro. Es decir, que si uno se da cuenta de que eso que le está pasando, que de alguna manera está implicado en ello, pero normalmente, bueno, pues el paciente, o en muchas ocasiones el paciente estresado con angustia, viene rápido para que le calme la angustia, la ansiedad, y en cuanto se siente mejor, abandona, por ejemplo, ¿no? Ver un signo de la precipitación, un signo de no tolerar la incertidumbre, no tolerar que hay que dar una serie de pasos, como decía Magda, para poder llegar a gestionar ese exceso de excitación o, ¿no? Que parte de mí. De otra manera. Que parte de mí. Claro. No viene de la realidad, parte de mí. Claro. Porque si viniera del exterior, todo el mundo que está en esa situación de trabajo, en ese departamento, y ha llegado el proyecto, se estresaría. Y no, hay unas personas que se estresan y otras que no se estresan. Hasta tal punto, parte de mí, que yo soy capaz de construir una cantidad de trabajo brutal, insostenible, para mi capacidad, para generar, para justificar mi estrés, mi ansiedad, para alimentarla. Entendemos que también uno tiene que conocer sus límites. Pues si no conoces los límites, ¿hasta dónde llegamos, no? Exacto. Sí, por eso el psicoanálisis lo que va a producir es autoconocimiento, uno tiene que conocerse, no es que el psicoanalista vaya a poner, no, es que eres tú el que te tienes que conocer y autotransformar, ¿no? Y cambiar eso, que era lo que decíamos, no se trata de predecir nada ni adelantar nada, sino cambiar eso que te ha hecho llegar a esa situación, que te ha hecho padecer estrés y ansiedad, ¿no? Para que puedas ser otro, transformar y gestionar de otra manera que no dé lugar a esos síntomas. Total. Eso es lo que permite el tratamiento. Colina, es que es tan amplio lo que provoca en uno una apertura de pensamiento distinta. Te da una amplitud frente a la realidad. Nosotras es que somos, parecemos entusiastas, ¿no? Pero es que estamos entusiasmadas. Realmente nos provoca mucho entusiasmo poder darnos cuenta, participar de esta apertura de pensamiento. Y claro que estamos haciendo estos talleres gratuitos, ¿para qué? Para poder mostrar esto a todo el mundo que quiera acercarse, ¿no? No depende de nosotras, depende de la gente que se acerca, de ti, de ti, Paqui, David, Estrella, de todos los que estáis ahí y que no ponéis vuestro nombre en el chat de todos vosotros, depende esa construcción, ¿vale? Cada uno la suya. Cada uno la suya. Y esto solamente, no se puede aplicar el psicoanálisis, ¿vale? Se puede construir en uno, ¿vale? No hay aplicación del psicoanálisis. Claro, porque el tratamiento psicoanalítico... No es psicoanalítico. Se puede aplicar, pero no es psicoanálisis, ¿vale? Claro, porque el tratamiento psicoanalítico lo puede hacer uno para uno, ¿no? Que después muchas personas se van a beneficiar de tu tratamiento, por supuesto, porque no es igual relacionarse con una persona estresada o ansiosa, que además es súper contagiosa. Hombre, encima, encima. Porque como lo que se contagia es el deseo, ¿no? Claro. Nosotros tratamos ahora de contagiarle nuestro deseo por esta herramienta tan revolucionada. Por este pensamiento. Por este pensamiento. Pero una persona ansiosa o estresada transmite esa ansiedad, ¿no? Entonces cuando uno... Te lleva a eso, te lleva a eso. Porque como deseas deseos, pues al final te transformas en eso que estás viendo, ¿no? Claro. Porque dices, joder, mira este... Inconscientemente es este razonamiento. Mira qué es excitado esta. Mira, mira. Mira cómo vive. Mira, mira. Mira, mira, ¿no? El jefe que llega estresado a la empresa, los trabajadores, encima que están en identificación con los trabajadores, se van a contagiar. El padre con los hijos, ¿no? Exacto. Digo que... Entonces muchas personas se benefician. Es que mi niño no duerme toda la noche. Ajá. Pero tú tampoco, porque estás toda la noche vigilando que el niño duerme. Claro. Entonces, si tú no descansas, ¿cómo va a descansar el niño? ¿No? Claro. Digo, no come. Cuarenta personas viendo cómo come el niño. Mira qué... Ay, cómo come mi niño. No puedes comer. Es un estrés. Son todos... Tienen toda ya la tendencia, ¿no? Al estrés. Claro, cada uno tiene que llegar a los lugares, ¿vale? ¿No? Que lugares que uno... O sea, llegas haciendo un trabajo a ese lugar. Pero si dejas de hacer el trabajo, te vas de ese lugar. Sí, sí. Es cada vez. También eso es muy interesante para el tratamiento, ¿no? Porque uno dice, gestión de la ansiedad y el estrés, si quiere, como fórmulas mágicas, para cuando se siente estresado o ansioso, aplicar esa frase que le han dicho o esa fórmula y ya dejar de estar. Pero no, es un trabajo, como estamos diciendo, ¿no? Exacto. Es algo que hay que construir en ti, que ahora no funcionaba, un mecanismo que no está funcionando y que lo tienes que construir. ¿Qué es posible? Por supuesto, es posible a través de un tratamiento psicoanalítico, además que es un tratamiento por la palabra. No, no te damos medicamentos, no te damos nada de eso. Pero lo vas a construir y además una vez que lo construyes está en ti, pero tienes que seguir trabajando para regular esa cantidad, regular la cantidad, que es lo que permite el psicoanálisis. La cantidad de energía psíquica se va regulando, se va poniendo en otros mecanismos del aparato psíquico que no estaban funcionando correctamente, ¿no? Sí, me encantó, digo, una publicidad aprovechando que puso ayer Elena en Facebook, que era... Sí, no te dejes drogar. No te dejes drogar. Los trastornos psíquicos se curan con la palabra o algo así. Sí, no sé cómo lo dice, pero vamos, esa es la síntesis. Sí, porque también cuando... Muy bueno, Elena, ¿eh? Muy bueno. También cuando vas al médico y el médico lo único que hace es decir, a ver, tus síntomas son estos, te corresponde este medicamento. Claro. Está dispensando una droga. Claro que el medicamento para nosotros es hablar, hablar, pero no hablar con el amigo o en cualquier entorno, no. No hablar en un pacto, en el pacto analítico, donde hay una escucha profesional, especializada, que es capaz de escuchar en lo que dices lo que tú no eres capaz de escuchar ni un amigo ni nadie por el estilo, ¿vale? Que son todos esos manifestaciones que se producen en el discurso, en el lenguaje del inconsciente. Claro, y que van a tener que ver, como estábamos diciendo, con esa tendencia a la insatisfacción, con esa tendencia a reprimir, con esa tendencia a adelantarse, ¿no? Eso va a estar en el discurso de la persona ansiosa o estresada. Entonces, claro, es una escucha especializada la que va a permitir que se vaya elaborando, porque tampoco hay que hacer nada ni que... O sea, lo que hay que hacer es psicoanalizarse como tratamiento de la angustia y el estrés, ¿no? Tolerar, aprender a tolerar la incertidumbre, aprender a tolerar cierta cantidad de angustia... De displacer. De displacer. En definitiva hay que aprender a tolerar el displacer, porque todo, absolutamente todo, lo que nos acerca a la vida, provoca displacer. Claro. Llega tu marido o tu mujer a casa y te dice cualquier cosa y ya, tú que estabas en lo tuyo, que intervenga el otro, que entre el otro, te... Claro. Llega, si estás haciendo la cocina, la comida, te toca el culo y ya, ahí, deja, que no esté el momento. Pero bueno, ves todo lo que te acerca a una... A otro ser humano. A otro ser humano. A una vida más satisfactoria, provoca displacer. Bueno. Estoy tan cómoda de ir preparando mis croquetitas. Tan solito, pero solito no se puede nada, ¿no? No se puede nada. No se puede nada. Entonces, ciertas cuotas de displacer hay que aprender a tolerar. Porque son enriquecedoras y necesarias. Son fundamentales. Para relacionarte con los otros. Claro. Si no, no puedes. Es que el encuentro con el otro ya provoca displacer. Claro. ¿No? Te provoca como... Ay, Dios mío. Algo me va a venir a contradecir, ¿no? Por eso que la tendencia neurótica, ¿no? El neurótico obsesivo que es todo a nivel de pensamiento, cloc, 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 cloc. No puede la realidad casi, ¿no? Claro. Se aleja de la realidad a través de los rituales, a través, ¿no? Porque cada vez se complejizan más, cada vez tienes menos tiempo para relacionarte, al fin y al cabo. Porque entre que abres y cierras la puerta, colocas todos los clocetines por colores, ¿no? Entonces, no puedes, no puedes, no puedes. No puedes. Te encierras, te aleja. El acto obsesivo... Cualquier patología. El acto obsesivo o el acto compulsivo viene a precisamente evitar, ¿no? Con el acto se evita cualquier acción en la realidad porque, claro, tiene temor a hacer una acción inadecuada, ¿no? Inadecuada. Pero además está muy interesante porque muchas veces viene combinada la ansiedad y el estrés con una obsesión, con un síntoma histérico, con alguna alucinación. Cada uno su tendencia. Claro. Cada uno su tendencia psíquica. Hay una tendencia, digamos, de base en uno que es la que se pone de manifiesto cada vez que hay un trastorno. Y no pensemos en personas, porque a veces cuando hablamos de trastornos psicológicos, ¿no? Pensamos como en personas para encerrar, personas locas. Que no, que nos pasa a todos. A todos. Que pasa a todo el mundo estas cosas, ¿no? Hay un día que te levantas un poquito más psicótico y nada, ¿no? En la realidad, estás encerrado en tu historia y la realidad no existe. Total. La transformas, ¿no? La creas, creas otra. Ah, no, pero si yo, pero si estoy seguro de esto, si es que cómo me vienes a decir. Yo había hecho todo este proyecto pensando que era esa la realidad, pero ¿cómo que era esa? Si era al revés. Eran ahorrarnos 200.000 millones de euros, no gastarlos. O sea, digo que parecen chorradas, pero esto pasa, ¿eh? No, no, claro. Uno se construye en su realidad psíquica, que siempre de acuerdo con su deseo y se desconecta de la realidad real, ¿no? O estás súper estresado, ansioso y escuchas algo que te va recordando constantemente cosas sobre el proyecto, ¿no? Que las alucinaciones todo el mundo las padece, ¿no? Entonces, es una diferencia de cantidad, como siempre decimos, la salud de la enfermedad. Una posición saludable y una posición patológica. Porque no hay nada que diferencie a una persona que está ansiosa o que tiene un trastorno psicológico de una persona normal. Es un exceso de cantidad de algo, ¿no? Claro, por eso digo, hay veces que uno se levanta con una tendencia y está como desequilibrado. Sí, se suele decir eso. Pero desequilibrado, ¿no? En la cantidad. La cantidad está desequilibrada. Hay más cantidad puesta en el síntoma, en el malestar, en el sufrimiento que en el trabajo. Sí, o en la elaboración somática, que en la elaboración psíquica está ahí todo retenido. Y luego no se puede pensar en ello, no se puede hablar sobre ello. Entonces, el tratamiento, el tratamiento psicoanalítico va a permitir que a medida que hablas libremente de lo que sea, da igual. De lo que se te ocurra, aunque te parezca una chorrada, aunque sea algo nimio, aunque piensas incluso que puedes ofender al psicoanalista si dices eso. ¿Qué va? Si al psicoanalista no le importa lo que digas. Bueno, pero el paciente piensa que sí. ¿Cómo va a pensar de mí este hombre o esta mujer? Y el psicoanalista no piensa, no juzga, no afina. Te escucha para que tú puedas asociar libremente y ahí se va regulando la cantidad de los mínimos psíquicos. Claro, porque no es un hombre o una mujer el que te está escuchando. Es una función. Es una función. Es una función. Perfectamente preparada para recibir cualquier combinación de palabras. Exactamente. Que es al final lo que se produce en la asociación libre. Las palabras se combinan entre ellas, ¿no? De forma distinta, de una forma mucho más libre. Claro. Eso también es algo que hay que construir, ¿no? Poder asociar libremente es una construcción, ¿no? No es fácil asociar libremente. Sí, no pasa desde el primer día. Claro. Uno va aprendiendo a hablar y a hablar libremente y a darse cuenta que eso no genera ningún efecto en el analista. Claro. Que la persona te trata de manera diferente. Que no, porque si hablas libremente con tus amigos, con tu madre, con tu padre, con tu pareja, te das cuenta de que cambias la actitud, ¿no? Claro, no puedes decir cualquier cosa. Que has escuchado voces y te enciendran. Claro, o que has tenido deseo de matar a tu mamá. Sí, o de aconductarte con ese que. Y eso es una locura. Y dices, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿No? Se divorcia. Le dice, mira, he tenido un deseo sexual por mi jefe y te pide el divorcio. Claro. Igual. Te imaginas, le dices eso a mi hijo. No, que por eso, que es recomendable hablar con un psicoanalista, a ver ti. ¿Se puede hablar de que los mecanismos psíquicos se acerquen a la homeostasis para la salud? Bueno, en el aparato psíquico no hay homeostasis. Claro. No hay equilibrio. La condición del aparato psíquico es siempre el conflicto. Siempre hay conflicto psíquico, ¿no? Claro. Porque están los deseos inconscientes y está la censura y está la conciencia moral. Siempre hay un conflicto, pero más bien es cómo se posiciona uno frente a ese conflicto. Cómo lo gestiona. Más que conflicto hay relación. Siempre hay relación. Sí, pero hay conflicto de fuerza, ¿no? Por ejemplo, como se ve en el lapsus. Conflicto de fuerzas, eso. Claro, claro. No que se estén peleando dentro de uno las cosas, ¿no? No, ni tampoco, ni siquiera los contenidos. Por eso, no es una cosa de contenidos. Son fuerzas, el inconsciente hace una fuerza por expresarse y la censura es otra fuerza en contra de esa expresión. Exacto. Entonces, ¿cuál es la manera de gestionarlo? Psicoanalizarse. Psicoanalizándose ya se gestiona ese conflicto de fuerzas. Claro, claro. Y en ese sentido, pero no hay homeostasis en el sentido de que quede la energía así en un punto, no. Claro. O en una línea, ¿no? Claro, tampoco estaba pensando, ¿no? Que tampoco es... Pues estaba pensando en estas tendencias que reforzan el yo, que hacen no sé qué, que se supone que es la manera de encontrar un equilibrio en la vida y de llevarte bien con todo el mundo. No. Es al contrario. Para nada. Es todo lo contrario. Claro. Hay que ser flexibles en todo lo que percibo, en todo lo que recibe el aparato, tanto del interior como del exterior. Claro. Tengo que poder tolerar mis contradicciones, mis ambivalencias, mis conflictos, mis deseos. O sea, que es menos yo. El artistismo tiene que reducirse. La personalidad, el exceso de personalidad. Claro, tiene que ser como más... Bueno, pues me pasa esto, ya está. Lo que tiene que ser más humilde, más tolerante en todos los sentidos. Sí, con uno mismo. Con uno mismo y con respecto a los otros, ¿no? Digo, porque uno dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo se ha dirigido así a mí? Pero ¿quién se piensa que es este? ¿Quién te piensas tú que eres? Claro, y porque piensas que ha sido a ti también. Claro. ¿Por qué no se ha expresado así de algo que le pasa a él? No es lo que le pasa a él contigo. Lineal es imposible, Paqui. Lineal es imposible. Exactamente. Lineal no existe. No existe. Que además bien es que como en el psicoanálisis uno puede expresar todo lo que le pasa por la cabeza libremente, ahí se van a expresar sus deseos inconscientes. Ya no hace falta hacer un síntoma. Ya. ¿No? O eso no va a producir un exceso de cantidad somática porque ya lo estás elaborando psíquicamente. Elaborar psíquicamente es hablar en transferencia. Realmente es eso, nada más. ¿No? Y no es cualquier forma de hablar, es asociar libremente. ¿Vale? Es importante. Es importante poder construir la asociación libre. Porque cuanto más puedo combinar unas palabras con otras, más enriquezco mi sexualidad. Se amplía. Se amplía la sexualidad. Si puedo combinar perro con armario empotrado, pues digo... Que esto está sobredeterminado. Está sobredeterminado. Que se ha ocurrido por algo que si asociase libremente llegaríamos a interpretar. No es casual. No, que son como... No sé. Digo, se va a ocurrir. Ven, todos tenemos inconsciente. Es maravilloso, ¿no? Claro, claro. Fue a tener que hacer esa construcción. Entonces las personas que dicen... Ay, pero... Entonces, ¿qué tengo que estar toda la vida psicoanalizándome? Siempre en análisis. Bueno, vamos a ver. Los síntomas... Tener, tener no tienes nada. Nada. No tienes que ir nada. Nada. Los síntomas de la ansiedad y el estrés son muy rápidamente con un tratamiento empiezan a desaparecer, a remitir. Cuatro, seis meses de tratamiento y uno ya está genial. Pero claro, pues si quieres psicoanalizarte, si quieres transformarte para que eso no te vuelva a pasar, pues conviene hacer un trabajo más intenso sobre uno mismo. No, no, más prolongado en el tiempo. Y dicen, no es que es muy largo, es que no sé qué. Bueno, pero es que la gente, como lo pasa a nosotras, por ejemplo, que empieza a psicoanalizarse, ve todas las ventajas del psicoanalisis y dice, pues yo de esto no me desligo. Claro. Es que yo quiero seguir conquistando nuevas palabras. Claro, una posición en el mundo. Una posición en el mundo. Exacto. Con diferentes palabras, ¿no? Hay palabras que todavía nosotras no podemos ni pensar. Y por eso no lo podemos construir. Claro. Porque si algo no lo puedes pensar, no lo puedes poner en palabras, no lo puedes construir. Entonces la única manera de pensar es hablando en psicoanálisis. En transferencia. En transferencia. Claro, y además piensen que si no se prolonga el tratamiento, lo que se prolonga son los síntomas. Claro. O sea, el estrés se hace crónico. Claro. El tomar medicación, además de que no te resuelve el problema, porque no transformas nada, también se hace crónico. Hay gente que lleva 20, 30 años tomando medicación. Sí, horrible. Pero entonces, ¿uno qué quiere prolongar? ¿Quiere prolongar la enfermedad o quiere prolongar el tratamiento y salir de la enfermedad? Y además construirse esa posición en el mundo, ¿no? Una posición fuerte, social, que incluya a otros, que te permita trabajar para tu felicidad. Sí. Ya es diferente. Es siempre un trabajo, pero en un sentido o en otro, como decía. Claro, todas las vidas son vidas, ¿no? También una persona con ansiedad tiene una vida, pero es diferente a una persona sin ansiedad. Es diferente. Claro. No es ni mejor ni peor. Es diferente. ¿Vale? Cada uno goza. Claro, cada uno goza como puede. Pero sí que es cierto que los goces se pueden sustituir. Hola, Dora. Saludos, Dora. Hola, Málaga. México nos saludaba antes. También, sí. Bueno, digo que, ven, cada uno va construyendo su realidad, ¿no? En la medida de lo que va pudiendo. Lo que pasa es que abrir cadenas de palabras, cadenas significantes, lo que hace es acercarme a otras realidades. Claro, te abre puertas, ¿no? Claro. Y después tú eliges si las atraviesas o no las atraviesas, pero cosas que no podías pensar para ti, que eran imposibles, se van abriendo la puerta, ¿no? De esas puertas. Que si se te abren es porque tu deseo está puesto ahí. Claro. En abrir puertas. En abrir esas puertas. Luego tienes que hacer un trabajo, porque cada camino que vas eligiendo, yo qué sé, si es el camino de la creación, si es el camino de los estudios, si es el camino del trabajo, del amor, ¿no? Luego hay que hacer un trabajo, ¿no? Claro, incluso hay muchas personas que llegan a lugares que ni podían imaginar y cuando están ahí dicen, ¿cómo he llegado hasta aquí? Ven que es inconsciente. Claro. Es que todos tenemos un saberlo sabido, ¿no? Algo hay que nos hace construir eso. Dora pregunta, sí, pero ¿no puede crear cierta dependencia el psicoanálisis? Y bueno. Pero siempre vivimos dependientes de algo, ¿no? Claro. Siempre dependemos de los otros. Bueno, el enfermo depende de su enfermedad. Está ahí atado a la enfermedad y no le saques de ahí porque se enferma más. Si no tiene un tratamiento que le permita sustituir la enfermedad por otra cosa. Está atado a su enfermedad con todos los límites que eso le supone para su vida. La persona estresada o empresa estresada también. Claro, es que cuando uno entra en el campo del deseo, no es dependencia. No. No, es deseo. No es que empiezo a depender del psicoanálisis. Es que deseo seguir el psicoanálisis. Claro. ¿Vale? No es dependencia. Dependencia es sintomático. No es que si creas dependencia el psicoanálisis... No es psicoanálisis. No es psicoanálisis. Claro, estás en un proceso de construcción. No es una... No es psicoanálisis. Claro, porque eso es muy importante. En psicoanálisis se construye el deseo, tu deseo. A ver, que hay varias cosas aquí. Que no es ninguna obligación psicoanalizarse. Es algo que uno tiene que hacer voluntariamente. O es que hay que usarlo de otra forma. Otra cuestión importante es que no se puede usar el psicoanálisis. ¿No? No se usa. Uno puede psicoanalizarse, pero no se usa. Claro. ¿Vale? Eso ya sería lo que decías tú antes de aplicar el psicoanálisis. Eso es. Claro, mejor atarse a la salud. Bueno, atarse a la construcción de una salud. A través de palabras. Sí, porque es cada vez. Es en cada sesión. Es en cada sesión. Voy, hablo. Sí. Pago. Voy a otra, hablo, pago. Es cada vez. Dice Mariana que ya no lo llamaría dependencia. O al menos para mí tiene un matiz negativo. Eso es. Lo que decía Magdalena. Yo creo que es un trabajo de crecimiento. Claro, es un trabajo de crecimiento. Que lo hace porque desea, ¿no? Porque para ser deseante. Claro, ese es un paso fundamental dentro de la terapia. Que muchos pacientes interrumpen justamente en ese paso. Sí. Cuando tienen que pasar de la necesidad. Es decir, porque se acaba el síntoma y ahora no te pasa psicoanalizando. Al deseo. ¿Vale? Ya no tengo el síntoma. Pero ahora deseo continuar este camino. Porque hay gente que dice, joder, es que ya no me apetece. Es que ya no. Ya me siento bien. Ya me siento. No. Pero es ese paso. Es esa transformación que uno tiene que ir haciendo para conquistar su deseo. Empezar a guiar su vida por el deseo, no por la necesidad, por favor. Claro, pero justamente eso es lo que les ha hecho enfermar. Claro. No tolerar también su deseo, ¿no? Les hizo enfermar. Entonces, claro, se curan del síntoma y ahora es cuando tienen que volver, digamos, a tomar esa decisión, ¿no? Porque siempre es una decisión. Es una decisión. No es una decisión consciente, pero es una decisión a nivel inconsciente. Dice, es curioso porque cuando... David lo dice. Sí. Es curioso porque cuando uno hace un trabajo psicoanalítico puede ser otro. Y siempre me ha sorprendido los cambios que pueden venir a tu alrededor. Como si se expandiera incluso con personas o situaciones. A ver, espera, que sí que más. A ver, ¿dónde me ha quedado? O situaciones que hace años que no ves que no has tenido una comunicación, por poner un ejemplo. Sí, porque al transformarse uno, se transforma toda la realidad de uno. Incluso gente que yo no podía tolerar porque eran demasiado bonitos para mí, ¿vale? Los puedo empezar a tolerar y entonces aparecen. Claro. Pero aparecen no porque es una cosa mágica, sino porque tu deseo permite que tú te relaciones. Antes los rechazabas. Claro. No se podían ni acercar. Y ahora que empiezas a ser más tolerante. Exacto. A aceptar que lleguen otras personas diferentes a ti. Y eso hasta se empieza a embellecer tu vida. Claro. De día a día. Claro. Ves otras cosas. Sí. Claro, te transformas tú y al transformarte tú, se transforma en tu relación familiar. Claro. Y si hubiera algún caso que los hay, donde no hay manera de embellecer nada, y no hay manera de mejorar nada, no se produjo, no inició su psicoanálisis esa persona. Aunque lleve 20 años acudiendo a la consulta de un psicoanalista. Claro, se psicoanaliza para no transformarse. Digamos, va al psicoanalista para no transformarse. Pero no se psicoanaliza. No se psicoanaliza, no empezó, no acepta que tiene que ver con lo que le pasa, que está implicado en lo que le pasa. El psicoanálisis siempre es autoconocimiento y autotransformación lo que produce. Entonces, si no produce eso, no hubo psicoanálisis para esa persona. No lo hubo. No por el psicoanalista o no el psicoanalista. No. No pudo llegar a construir su propio psicoanálisis. ¿No? Porque es algo que tiene que hacer el paciente, que esto también es algo cómico, digamos, en algún punto dentro de la terapia. El paciente va, paga, para ponerse a trabajar. Para hacer ese trabajo. Claro. David dice, ¿qué importante es diferenciar necesidad de deseo? Bueno, es otra vida. Es otra vida. Es otra vida, David. Claro, estar, por ejemplo, con una persona porque le necesitas o estar con una persona porque deseas. Trabajar por necesidad o trabajar porque deseas trabajar. Porque deseas trabajar. Es que te cambia la concepción de todo. Claro. Es superimportante esa transformación. Esa construcción, ¿no? Producción. Siempre son producciones en análisis. Siempre. Siempre son construcciones que uno tiene que hacer para sí, ¿no? Y que es posible porque si lo hacen otras personas, cada uno lo puede hacer. Pero hay que hacer ese trabajo y luchar contra las resistencias que se le van planteando. Luchar, luchar. O psicoanalizarse. Seguir psicoanalizándose a pesar de las resistencias que va encontrando cada uno en su camino, ¿no? Porque tampoco se puede luchar. Dejar de luchar, realmente. Claro, dejar de luchar, dejarse llevar y volver a tu siguiente sesión. Claro, ya está. Es que no hay más. ¿Y por qué vengo? Yo qué sé. Ya lo descubriré. Claro, porque deseo venir. Siempre en psicoanálisis hay una frase que es fundamental. Después sabremos. Solo después sabremos. Algo que no tolera para nada en la persona estresada o con ansiedad. No tolera que es después. Ya lo quiere, ya lo quiere. Ya quiere programar. Son esas personas que llegan a la consulta y te dicen, a ver, dígame, ¿qué programa vamos a hacer? Cuénteme cómo es este proceso. ¿Y qué vamos a conseguir? ¿Qué objetivos vamos a conseguir? ¿Y en qué plazos? ¿Y con qué tiempos? ¿Y qué...? Bueno, ven, que hay mucho trabajo por delante. No te estresa cuando... No te estresa, dices. No puedo. Si uno le escucha, no puede. Pero claro, si escucha lo que... Atención flotante. Claro. Escuchamos en análisis. Mira cómo es, pobre. Ajá. Tiene mucho trabajo por delante. Claro. Ya está. Bueno, como todos nosotros, que tenemos mucho trabajo por delante, nosotras estamos aquí para que ustedes puedan conocer cada vez más acerca del método psicoanalítico, de qué va, en qué consiste y que puedan acercarse porque nuestro deseo está en eso. Que ustedes se acerquen al psicoanálisis, que puedan comenzar su psicoanálisis, sea con nosotras o con otro psicoanalista. No, si ustedes quieren, tampoco tenemos ningún interés. Claro, que puedan, que puedan. Lo que puedan, cada uno lo que pueda. Lo que le permite su inconsciente a cada uno y en los tiempos que cada uno... Claro, si uno puede llegar a construir el deseo psicoanalizarse, pues bienvenido sea. Si no, pues oye, pues con escucharnos a lo mejor tiene suficiente. Ah, bueno, eso seguro, porque ya de alguna manera es acercarse a un nuevo pensamiento. Ya relativiza su pensamiento. Claro, pero hay que también darse cuenta que para la construcción del inconsciente propio hay que psicoanalizarse. No queremos llevar a nadie a engaño. Esto no es psicoanálisis. No. Esto es un taller. Claro, es un taller donde nosotras exponemos la manera en que hemos sido transmitidas. Claro. ¿Vale? La manera en que se nos ha transmitido a nosotras el psicoanálisis y que ahí nosotras lo transmitimos también. Pero nosotras lo que deseamos... También, como ven. También, como lo hacemos. Pero nosotras lo que deseamos es psicoanalizarnos. Nosotras. Por eso seguimos viendo nuestras sesiones de psicoanálisis y que cada uno haga lo que su inconsciente le permita. Muy bien, muchas gracias por acercarnos al psicoanálisis. Se hace lo que se puede hacer. Exacto. Realmente, si te escuchaba un psicoanalista diría, se hace lo que se desea. Claro. Lo que tu deseo puede en este momento. Bueno, dicho esto... Queridas, queridos, hasta el próximo viernes. El viernes tenemos un taller para empresas. Carmen, ¿nos lo puedes decir? Porfa, ¿qué está la lista ahí? Manejo de tendencias ansiosas en la empresa. Ah, muy bien. Vamos a hablar de la ansiedad en la empresa. Manejo de las tendencias ansiosas. ¿Vale? Porque no es exactamente la ansiedad. Es las tendencias que están en todas las empresas. Claro. No hace falta que haya un neurótico actual o una patología de ansiedad en la empresa para que haya tendencias. Las tendencias existen en todos. Besitos. Gracias a todos. Buena jornada. Gracias a buen finde. Gracias a todos por estar ahí. Continuamos la próxima. Chao. Hasta luego. Chao.